Una epidemia, así es como autoridades de Texas califican el abandono de bebés recién nacidos en ese estado. Los hallazgos más trágicos se han registrado en los últimos seis días en el área de Houston. El más reciente tuvo lugar la tarde del martes, cuando el cuerpo de un bebé recién nacido fue encontrado por trabajadores de jardinería. De acuerdo con la policía, el bebé se encontraba boca abajo, sobre una cobija, frente a una planta de concreto. Las causas de su muerte continúan bajo investigación. Pocos días antes, otro bebé de menos de 30 días de nacido fue encontrado también sin vida por recolectores de basura dentro de un camión de desecho. Solo en el estado de Texas suman 10 los bebés abandonados en lo que va del año. En la mayoría de los casos, la ayuda llegó a tiempo y los bebés lograron sobrevivir. Pero existen opciones. El estado de Texas es el primero en establecer la ley del bebé Moisés, que permite que padres que no puedan cuidar de sus bebés recién nacidos los entreguen de manera segura en lugares designados como en esta estación de bomberos. El padre llegando a la estación de bomberos va a buscar el timbre. Al encontrar el timbre, sonarlo, va a sonar dentro de la estación. Van a salir los bomberos y los paramédicos a recibir el bebé. Si cualquier razón no se encuentran aquí, el centro de despacho va a tomar la llamada y va a mandar a los paramédicos y los bomberos más cercanos para hacerse cargo. La ley, también conocida como la Ley de Refugio Seguro, estipula que si un bebé tiene 60 días de nacido o menos y está sano y salvo, puede ser abandonado de manera segura. Una persona puede llevar a su bebé a cualquier hospital, estación de bomberos o estación de servicios médicos de emergencia. El bebé se debe entregar a un empleado del lugar. Y si deja a su bebé ileso en un refugio seguro, no será acusado por abandono o negligencia. Lo que es el paramédico, el bombero, le va a preguntar si quiere dejar su nombre, si quiere dejar sus datos. Por ley, no tiene que. Actualmente, los 50 estados de la nación cuentan con leyes similares. Sin embargo, aún muchos padres desconocen esta ley, por lo que más campañas de concientización podrían hacer la diferencia. En Houston, Texas, Lidia Terrazas, Univision.